Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de 2x3 en Salud, su programa preparado con muchísimo cariño, como siempre. Y con ese mismo cariño te recibo, Dori, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati. Igualmente, la verdad que cada sábado para nosotros es un placer reunirnos aquí y poder hablar de diferentes temas de salud. Y un tema, Pati, que me llamó la atención esta semana y que lo recibí con alegría y que ojalá que se cumpla realmente, fue que vi que se dio el primer palazo, como dicen ellos, para retomar la unidad de quemados del Robert Rick Cabral. No sabría decir si es en un espacio nuevo, porque recordemos que en el hospital hay un proyecto que inició a construirse una unidad de quemados para niños en el Robert Rick Cabral que tiene sobre los 16 o 17 años, que inició y que quedó paralizado. Bueno, en hora buena, ojalá que sea cierto. Ojalá que... Esto de que sea cierto, esta duda que me... Esta incertidumbre es porque hace 17 años, justamente, que el profesor Leonel Fernández comenzó esa construcción, digo, su gobierno comenzó esa construcción y todavía es la hora que cuando aquí ocurre un siniestro, una catástrofe, quemadura de niños, no se sabe qué hacer y son almacenados prácticamente en una sala común del hospital que dicen que es aislamiento del hospital Robert Rick Cabral. Sí, Dori, es en la misma área. Lo único que pienso es que eso tendrían que demolerlo. Supongo que sí. Porque es una estructura que ya está caduca. Ya 17 años es una estructura. 17 años después mucha la lluvia que cae, mucha la... Sí, mismo abandonado. Abandonado. Eso se destruye. Entonces, me uno a ese júbilo tuyo de que este gobierno pueda construir esa obra que es tan necesaria. Muy necesaria. Ojalá no hubiese un solo niño quemado. Ojalá que no lo hubiese, pero sabemos que lo hay. Solamente en lo que va de año, el mismo hospital Robert Rick Cabral ha atendido sobre los 1,200 niños. Demasiado. Entonces, te dice a ti que es una situación de alta demanda en el país y sabemos que solamente especializada en niños quemados tenemos una sola unidad que es la que funciona en Santiago, en el hospital Arturo Grullón de Santiago. Muy buena unidad, pero es insuficiente para la demanda nacional. Y en otro orden, en estos días se han estado publicando informaciones relativas a un congreso que hubo en Cuba sobre pie diabético. Señor, esa condición, esa complicación de la diabetes y las cifras que están dando los expertos en el mundo de esa epidemia silente que es la diabetes y las complicaciones de las infecciones por pie diabético son alarmantes, sobre todo la gran cantidad de pacientes que se complica, que no tiene tratamiento y el costo, el impacto del costo económico por esta enfermedad. Sí, no solamente el costo económico que es altísimo para los sistemas de salud, pero ese impacto social, económico y social para la familia, que es realmente del paciente y para el propio paciente, que por lo general son personas en su etapa productiva, son personas que tienen que dejar de trabajar, de producir, de hacer su vida, su vida normal para tratarse de esa condición. Los que tienen mejor suerte pueden llegar a tiempo a las unidades que tenemos en el país, a las unidades de atención integral y salvar su extremidad. Pero hay otros en que lamentablemente no hay manera de salvarlo y pierden. Hay amputaciones, bueno, las cifras de amputaciones que han estado dando los médicos, como dices tú, nacionales e internacionales, la verdad que son muy, muy preocupantes y dicen de la importancia de que a esta problemática se le ponga atención. Hay que decir que el gobierno dispuso, yo no sé cómo va ese proceso, dispuso de por lo menos 10 nuevas unidades, algunas de las cuales estarían en el sur, en el este, en el norte del país y en la capital, que ya tenemos dos. Bueno, no sé si está funcionando la del Marcelino Vélez. Ah, sí, sí, es más pequeña que la del Moscoso Pollo, pero me parece que sí. En Santiago funciona la del Cabral Ibaez, pero bueno. Y el tema tampoco es la construcción de unidades por unidades, pero la diabetes es una realidad en el mundo. Hay alarma por eso, por nuestros estilos de vida. Y qué es lo que se busca, que la gente se informe, que los gobiernos se eduquen, que cambiemos nuestros estilos de vida, porque al final la diabetes está muy vinculada a nuestros estilos de vida también. Sí, sí, es una epidemia, lamentablemente, que azota a todas las poblaciones en el mundo entero. Sí, como tú lo dices, hay condiciones de nuestro estilo de vida, pero también hay condiciones internas de seres humanos que podrían también llevar a esto. Entonces, lo importante es, primero, esa prevención, esa prevención, esa educación constante dirigida a esa prevención de la diabetes. Pero si una vez la persona tiene diabetes, el Estado no puede soltarla. Hay que darle ese seguimiento, hay que educarla, hay que garantizarle sus tratamientos oportunos. Hay que garantizarle ese seguimiento, esa revisión, que la gente sepa dónde acudir a revisarse a sus pies al momento de tener diabetes. O sea, de presentar esta condición para cualquier complicación a tiempo, cualquier llaga, cualquier condición que se le pueda presentar, si se detecta a tiempo, pues tiene solución. Bueno, y con ese mensaje sobre una enfermedad que, bueno, que nos impacta todo, en cada familia, tu pregunta, y hay un diabético, si no tenemos a la mamá, tenemos al papá, si no somos nosotros mismos, con ese mensaje que das, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales. Y regresamos porque hoy tenemos un banquete de entrevista. Vamos a revisar todo nuestro cerebro, una importante actividad que el país es sede de ella. Vamos entonces con nuestra invitada de la tarde, después de estos mensajes comerciales. Y regresamos. Gracias por continuar en Dos por Tres en Salud. Tati lo dijo, tenemos un banquete. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Cristian López. La doctora es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía. No podemos dejar ninguno de los dos especialistas para que no se nos pongan bravos. Así que con ella vamos a hablar de temas interesantísimos que tanto nos ocupan y nos preocupan aquí en República Dominicana. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por siempre recibirnos. Año por año venimos y siempre tenemos buena recepción. A nosotros nos gusta. Tal vez tenemos un neurólogo cruzado. Seguramente. Doctora, vamos a comenzar por una importantísima actividad que ustedes tienen para la próxima semana. ¿De qué se trata? Vamos a dar detalles. Bueno, esta es nuestra fiesta académica anual que año por año se hace. Es el 32 Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía. Es la actividad donde aglutina todos los neurocientistas de este país. Y con invitados internacionales. Se hace cada año. Vamos a discutir todo lo nuevo que hay en Neurología y Neurocirugía, técnicas nuevas de cirugía. O sea que realmente es una oportunidad de actualización. No solo para los neurólogos y los neurocirujanos. Están invitados los médicos internistas, los geriatras, los ortopedas, los pediatras. Que al fin y al cabo hacen alguna actividad. Porque todo tiene como su vínculo, ¿verdad, doctora? En medicina. Definitivamente. Doctora, ¿y qué cantidad de personas piensan ustedes reunir ahí en ese Congreso? ¿Y de cuáles países vienen invitados especiales? Bueno, tenemos invitados internacionales desde Japón, Alemania, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia. O sea, esperamos tener por lo menos unos 500 neurólogos y neurocirujanos juntos. ¡Guau! Un súper congreso. Sí, sí, sí. Definitivamente es la actividad de los neurocientistas más importantes del año. Y es quizás la que más aglutina especialistas. Yo le digo a muchos de mis colegas, nosotros nomás nos vemos en el Congreso. Una ve a la vez. Pero eso no fue. Definitivamente. ¿Presencial totalmente o va a ser híbrido como se estuvo haciendo después del COVID? No, ya no fuimos presenciales. Presencial. Hay que ir. Definitivamente. Además es bueno darse su abrazo, doctora. Sí, señor. Ya pasamos demasiado tiempo cerrado. Demasiado. Bueno, doctora, háblenos de algunos de los temas. O sea, hay temas importantes. Después de la pandemia de COVID-19, quedaron como muchos rezados, muchas vinculaciones. Recordamos, ay, va a estar dedicado a un gran amigo nuestro. Sí, señor. Al doctor José Cilia. Ay, sí, amigo de este programa. Nuestro profesor. Sí, señor. Que estuvo sentado en muchas ocasiones ahí con nosotros. Entonces, creo que dentro de los méritos del doctor José Cilia fue que hizo la neurología asequible para todo el mundo. Difundió la neurología. Yo creo que ese fue su gran mérito, aparte de su ejercicio profesional. Por supuesto. Porque se dedicó a eso. A que la gente supiera de la neurología, entendiera y hacer las cosas llanas. Se explicaba exactamente de esa manera tan llana que todo el mundo. Y con ese temperamento del doctor. Y con ese temperamento. Además, el doctor era un hombre tan feliz. El doctor cuando venía aquí decía, muchachas, si a ustedes les falta un invitado, ustedes me llaman, que yo vengo. Yo vengo, no se apuren, yo estoy cerca, yo llego rápido. Era un hombre especial. Además, el doctor era una dama, como dice. A él estará dedicado ese congreso. Sí. Este año va a estar dedicado a él, porque yo creo que se lo merece. Y es una manera de reconocerlo y reconocer para su familia lo importante que fue el doctor. Doctora, ¿cuántos neurólogos y neurocirujanos hay en República Dominicana? ¿Usted es registrado en su...? En promedio, habemos más neurólogos que neurocirujanos, pero habemos unos 400, 420. ¿Entre los dos? Sí, registrados. ¿400? ¿420 por ahí? ¿Suficiente para la población dominicana o se requiere plazas en algunos lugares específicos? Yo creo que somos suficientes. El problema es que estamos mal distribuidos. Distribuidos como todos. Estamos todos en la capital, estamos todos en Santiago, en el Cibao. Ahí la zona del sur tiene, pero necesita más. Sí, tiene poquito. El este ya por el mismo atractivo turístico y todo esto, tiene profesionales de él. Pero definitivamente decimos que per cápita tenemos más neurólogos que Inglaterra, por población. El problema es la distribución. ¿Y la formación de usted, doctora? ¿Cuántos alrededor de cuánto estarán saliendo por año? Bueno, nosotros, primero ya hay más escuelas de neurología. ¿Cuántas tenemos? Ya tenemos tres, Sedimat, el Gautier, que fue siempre la clásica, y el Hospital Carriba, es en Santiago. ¿Y el Darío no tiene? No, pero ese es de neurocirugía. Ah, de neurocirugía. De neurocirugía, entonces está el Gautier, el Darío y Santiago también tiene escuela de neurocirugía. Y de neuropediatría, que antes no teníamos, está la escuela del Hospital Robert Ricard, que ya estamos regresando profesionales. O sea, que al año se regresan, ¿cómo cuántos especialistas? Bueno, serían unos tres, siete, como diez. Entre clínicos, unos doce, y quirúrgicos serían, el Gautier, uno, dos, tres, quizás menos de diez. Pero es mucho, es mucho, todos los años. Tomando como base la formación, que es bueno que no andamos mal en números con la cantidad de profesionales. Doctora, una de las enfermedades, que sé que se lo preguntan mucho los periodistas, pero que es así, que más preocupan en este país son los accidentes cerebrovasculares. Yo no sé cómo andamos, pero hace mucho que el doctor Suazo dijo aquí que como 16 mil por año, muertes creo que eran por años, o sea, o accidentes cerebrovasculares, no recuerdo, no preciso. ¿Cómo andamos nosotros con esa complicación de salud? Bueno, sabemos que en el mundo es una de las causas de muerte principales y de discapacidad. Quizás yo como neurólogo pediatra no lo veo tanto así, porque en la población pediátrica no es tan frecuente. Sin embargo, lo importante en la población pediátrica del ACV es la cantidad de discapacidad que produce. Entonces, un bebé puede tener un accidente cerebrovascular desde el útero, desde antes de nacer. Entonces, después de nacer, los cardiópatas, los niños con problemas cardíacos, aquí la falsemia, somos un país de negros y hay mucha falsemia y es una de las causas principales de accidentes cerebrovasculares en edad pediátrica. ¿La falsemia? Sí. Recuérdese que el problema de la falsemia es que el glóbulo rojo adopta una forma como de media luna. De media luna. Entonces, se aglutina y se comporta como un coágulo. Entonces, es frecuentísimo. En el Robert Reed tenemos muchísimos niños y el problema de los pacientes pediátricos es que dejan mucha discapacidad. Por ejemplo, en los niños, un niño con accidentes cerebrovasculares en la intraútero o al nacer, termina siendo una parálisis cerebral generalmente. Entonces, a pesar de que para nosotros los pediátricos no es tan frecuente, pero la cantidad de mortalidad que tiene y la cantidad de discapacidad que produce hace importante. Realmente, en los adultos el panorama es totalmente diferente. ¿Y los adultos en la población? A ver, no se habla mucho de accidentes cerebrovasculares en niños, o sea, prácticamente desconocidos. Yo le digo a los doctores de vascular, a suazo y cosa de ellos, bueno, esta es mi oportunidad, vayan ustedes a hablar de su gente grande. Así mismo. Porque definitivamente hay un gran progreso en los accidentes cerebrovasculares aquí. Recuérdese que antes a usted le daba un accidente cerebrovascular. ¿Y era la muerte? ¿Lo llevó? No, la discapacidad. Ya sabemos que hay tratamientos para usted destapar ese vaso sanguíneo. Que lo importante es llegar a tiempo. Exacto. Entre cuatro o seis horas ya aquí tenemos, tanto en Santo Domingo como en Santiago, esa posibilidad. Pero el accidente cerebrovascular en niños es una enfermedad desconocida. Sí, muy desconocida. Usted puede tener un infarto cerebral en el útero, dentro de la barriga de su madre. ¿Y qué podría provocarlo ya en el útero? Por ejemplo, hay procesos virales, infecciones congénitas. Segundo, esas mamás que tienen amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, produce hipoxia de manera tal que dentro del útero ya el bebé tiene un área del cerebro infartado. ¿Y dentro del útero lo lleva a la muerte? ¿Muere a morir? Casi nunca. ¿Muere? Sí, pero deja mucha discapacidad. Por ejemplo, son esos bebés que vienen, entonces la mamá te lo trae. Doctora, que él gatea como de un ladito, que no se sienta solito, se va de lado y cuando tú lo ves, tiene un déficit, por ejemplo. Y a veces no se percata. Y después ya... Eso es una discapacidad para el resto de la vida. Para el resto de la vida, doctor. Eso no se recreve. Y ya luego de nacido, ¿ya a qué edades más o menos pueden, ven ustedes que le puede dar un accidente al niño? Un accidente al cerebro vascular, en cualquier edad pediátrica. Por ejemplo, si usted es falcémico, usted tiene un riesgo aumentado en cualquier momento. Si usted es cardiópata, también. Y los procesos infecciosos, que la gente no lo sabe. Hay procesos virales que producen accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque el virus ataca, hace que dentro del vaso sanguíneo se forme como un coágulo por el complejo virus y anticuerpo. Y muchas veces llega un accidente cerebrovascular. No, doctora. Él tuvo una gripecita y un simple proceso viral que puede predisponer. Doctora, vamos a pedirle un permisito. O sea, que no es tan sencillito. Hay que tomar en cuenta los procesos virales en los niños. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de ese tema tan interesante de los ACV en niños, que realmente estamos en esta área de salud y casi nunca se ha hablado de eso. No se habla mucho. Así que regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con la doctora Cristian López, presidenta de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Ese tema no tiene desperdicio porque hasta para nosotros, que somos unas veteranas en salud, un poco es novedoso. Doctora, ¿se puede estimar el tema de los accidentes cerebrovasculares en neonatos, en infantes? ¿Se puede estimar, tratándose de que usted trabaje en el hospital principal de referencia nacional, que es Robert Ricabral, ¿se podría hablar de algunos números? Realmente estadística como tal, por tipo de accidentes cerebrovasculares no tenemos, pero la incidencia universal habla de 1 o 2%, pero la mortalidad es alta. ¿Qué tanto? Y se habla de 6 hasta 15%, que es mucho. Es mucho. Pero el riesgo de discapacidad es de un 70%. ¡Wow! O sea, que el gran problema de los accidentes cerebrovasculares es la discapacidad que produce. ¿Y qué tipo de discapacidad en niños? Sobre todo motora. ¿Motora? O sea, un déficit motor, las parálisis cerebrales muchas veces son secundarias a eso, porque es una lesión motora que se produce al momento de nacer. Entonces, hay trastorno de la marcha, hay dificultades en todo lo que tenga que ver motricidad fina, muchas veces hay, dependiendo del sitio donde sea el infarto o la hemorragia, porque no solamente es infarto, puede haber sangrado, va a haber la manifestación. Si usted tiene un problema en el óvulo occipital, usted puede terminar quedando que no ve, ciego. Pero lo más frecuente es la discapacidad motor. Motor. La hemiplegía, la hemiparesis o la cuadriparesis en los niños, que se ven ambas pies y ambas manos. Wow. Doctora, en adultos generalmente los médicos hablan de señales de alerta, que si presentan, que si se... Un lado, se viran, se viran. Exactamente, que eso es una señal de alerta. ¿Y en niños se dan esas mismas señales? En niños grandes igual. Un déficit, la mamá te lo trae, doctora, dejó de mover la manito, el pie. En los neonatos, en los niños, en los bebés pequeños, es diferente. La sintomatología es más difusa, desde alteración de la conciencia, puede haber aumento de la presión intracraniana, entonces puede haber vómitos y también el déficit motor. Pero como son bebés y a veces todavía no adquieren marcha, es más difícil. Pero en los niños ya más grandecitos es igual que en los adultos. ¿Y los prematuros, doctora? ¿Hay un tema siempre con la prematuridad en todo, prácticamente? Sí, los prematuros están predispuestos a hacer accidentes cerebrovasculares por una razón anatómica. O sea, si usted nace de 40 semanas, en el cerebro hay una estructura que se llama matriz germinal. Imagínese una media llena como de espagueti, es una maraña de vasos sanguíneos. Si usted nace a las 40 semanas, ya eso ha desaparecido. Pero si usted nace a las 28 semanas, a las 30 semanas, todavía usted tiene esa estructura, que está alrededor de los ventrículos. Los ventrículos son como dos huecos que tiene el cerebro. Entonces esas son zonas particularmente sensibles para infartarse o para hacer hemorragia. Entonces por eso el prematuro, por esa estructura, tiene mayor incidencia y mayor posibilidad de producirse un sangrado alrededor del ventrículo, que da como consecuencia esos déficits motores que tú ves a veces en los prematuros, que hacen una cuadripareza, hace una parálisis cerebral y eso aumenta la frecuencia o la incidencia. Doctora, los embarazos en adolescentes que tanto preocupan en nuestro país y que se ha trabajado mucho en ese tema, pero sigue siendo una incidencia alta. ¿Influye esto también para que el niño pueda presentar algún problema de neurodesarrollo al momento de nacer? Definitivamente. Un adolescente todavía su cuerpo no está preparado para tener bebés. Entonces esos son embarazos de alto riesgo. Aumenta la incidencia de prematuridad, preeclampsia, que todas son situaciones que ponen en riesgo la vida del bebé. Y todas esas situaciones predisponen a tener trastornos del neurodesarrollo. O sea, la prematuridad sobre todo es un elemento importante en predisponer o aumentar el riesgo más bien de tener un trastorno del neurodesarrollo. ¿Este tema va a ser tratado en el Congreso también? Sí. Inclusive el bloque de neuropediatría va a estar dedicado a los trastornos del neurodesarrollo. Sí, tenemos doctora, algunos de esos trastornos de neurodesarrollo que más frecuentes se ven en nuestro país, en nuestros niños. ¿Y qué causas? ¿A qué lo atribuyen aparte de esa prematuridad? El elemento estrella que yo creo que estamos todos preocupados porque ya es un asunto epidemiológico. Los trastornos del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos específicos del aprendizaje. Pero yo creo que el TEA, el trastorno del espectro autista y los trastornos por déficit de atención e hiperactividad se llevan el premio. Nos acaba de dar otro elemento importante que será tratado en ese Congreso, como todos los años, porque nosotros cubrimos ese Congreso, Dorillo. Sí, lo sabemos. Y siempre nos deleitamos en sentido periodístico, quiero decir, con la cantidad de información que se genera. El tema del espectro autista, doctora, ¿habrá presentaciones en el Congreso? Y bueno, ¿hay una alarma mundial por la cantidad de niños? ¿Hay alguna investigación nueva? ¿Se va a tratar en el Congreso? Sí, el bloque de neuropediatría va a estar dedicado a los trastornos del desarrollo, el abordaje del paciente con trastorno del neurodesarrollo, las comorbilidades, o sea, las enfermedades que se asocian. Y lo más importante, como es un Congreso donde van neurólogos de adultos, hemos tenido el particular interés de saber qué pasa cuando esos trastornos del neurodesarrollo se convierten en adultos, porque el neurólogo de adultos tiene que estar empapado. Vamos a tener un excelente psiquiatra, el doctor Johnson, que nos va a abordar el proceso de evolución de un trastorno del neurodesarrollo desde la infancia hasta la adultez. Entonces, con relación a la frecuencia, yo creo que estamos nosotros tan sorprendidos como ustedes. Sí, eso es lo que me parece. Hay muchos datos o muchos fenómenos que hacen que se diagnostiquen más. Primero, obviamente, se hace más el diagnóstico. Segundo, la sobrevida de todos esos neonatos de alto riesgo, que antes no sobrevivían. Un paciente de 25, 26 semanas, mi niñez, nadie nacía. A un 7 mesino era un gran hito. A los 7 meses era que se salvaban algunos, si no todos. Ya todos esos bebés nacen y obviamente aumenta el riesgo de tener trastornos del neurodesarrollo. Segundo, yo creo que hay algo ambiental que está disparando el gen. Sabemos que los trastornos del espectro autista tienen una etiología o una causa poligénica. O sea, hay un componente genético, pero hay algo que dispara ese gen. Entonces, algo está pasando. Yo relajo con mis alumnos. Digo yo, no estamos montando algo, estamos bebiendo algo que definitivamente, porque es sorprendente la cantidad de niños que uno ve con trastornos. La estadística, ¿de qué nos vas hablando, doctora? Ya hay inclusive series que están hablando de un niño en 80. Wow, cada 80 nacimiento un niño con TEA. Exacto. Esas son las estadísticas más exageradas, pero sí, y yo creo que sí. Y usted lo ve en su ambiente. ¿Usted ve en su ambiente? Decían, ese muchacho es medio raro. Medio raro. Él es raro porque es inteligente. Le docían peyorativamente a un loquito y cosas de esas, ¿no? Esos eran algunos, pero otros también eran estos niños de alto rendimiento, que eran esa persona que no le gustaba jugar con otro muchachito, que vivían leyendo. Un niño odioso. O sea, es que él es muy inteligente. Tú sabes que la gente es inteligente. Exactamente. Y no era así. Eso era un trastorno del espectro. Inclusive, cuando van a la consulta, tú le haces el diagnóstico a los padres. Tú ves al papá y la mamá y dices, ¿y usted es un TEA también? Lo que pasa es que a veces son tan leves y son absolutamente funcionales que no se hacían los diagnósticos. Y además, perdón, Tati, no había esa facilidad de diagnóstico. Ya tenemos especialistas que lo conocen, que identifican él. Yo, sí, perdón. No, no, doctora. Digo, yo tengo un padre de un paciente que me decía, doctora, me dice, ¿y cómo usted creía que me iban a hacer el diagnóstico? Nosotros éramos cuatro varones y yo era el único que estaba quieto en un sillón jugando con un palito. Claro, el más tranquilo. Mi mamá no me iba a llevar al médico, al contrario, yo era el alivio, los otros tres estaban acabando el mundo. No, porque además no existía la cultura del médico, uno iba al médico si estaba enfermo. Exacto. Entonces, al contrario, eso era un niño a veces que no daba problemas, que estaba tranquilo y no había por qué preocuparse. Doctora, ¿desde qué edad, volviendo al síndrome del espectro autista que tanto preocupa a la comunidad científica internacional y al dominicano y a la gente común que no tiene tantos estudios, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? O sea, yo tengo un niño de seis meses, ¿puedo darme cuenta si es autista, si tiene autismo desde los seis meses o tengo que esperar una determinada edad desde la casa para llevarlo al médico porque sospecho? Mira, la bandera roja de un trastorno del espectro autista es un niño que no hace lo que debe hacer en su neurodesarrollo, sobre todo en el lenguaje, en la socialización. Sin embargo, a veces lo más frecuente es que es un niño que viene normal. Los papás te dicen, él estaba bien, hablaba, yo llegaba, se ponía contento, reaccionaba y a partir de entre los diez y los veinte meses hacen una regresión. Hacen cambios. El papá te dice, él decía, papá, mamá, yo lo llamaba, de repente perdió el lenguaje que tenía, ya no me responde, está como en su mundo, es la parte más frecuente. Aunque hay trastornos del espectro autista que desde el inicio ya vienen con la dificultad, pero eso es lo más frustrante de este trastorno para los familiares, porque es un niño que viene bien y en un periodo de tiempo regresa. Generalmente la familia racionaliza el hecho, fue que nos mudamos, fue que le dio una fiebre, fue que le pusieron la vacuna, fue que nos fuimos de viaje. Es la edad donde sucede ese fenómeno, que es un retroceso o pérdida de las habilidades. Seguimos con ese tema con la doctora porque es un tema que preocupa mucho a la comunidad y volvemos ahora después de estos mensajes comerciales. Seguimos conversando con la doctora Cristian López, neuróloga pediatra, experta en neurodesarrollo. Doctora, este tema del espectro autista que mucha gente dice, pero es que yo creo que a todos los niños ahora le están diciendo que tiene espectro autista, porque si se mueven ya tiene, no es así realmente, realmente hay señales claras y ustedes tienen parámetros para ese diagnóstico. Y determina si realmente lo es o no es. Exacto, el diagnóstico del trastorno del espectro autista es eminentemente clínico, por lo que presenta el niño. Es un niño que va a tener un problema de lenguaje, en la comunicación, en la socialización y va a tener conductas restrictivas y estereotipadas. Ahora, un paciente que su pediatra le dice, bueno, hay que descartar, usted debe ir con el neurólogo para descartar que no había nada orgánico que esté produciendo el cuadro. Y una vez el neurólogo pediatra lo ve, lo envía con el neuropsicólogo a hacer pruebas. Hay pruebas específicas para esto. Ustedes oyen hablar mucho del famoso A2. Normalmente, ya desde el inicio, antes de los tres años, se hace una valoración del desarrollo y ya tú puedes ver los datos de alarma. Y después de los tres años o al tercer año, uno aplica ciertos test, pero definitivamente no hay ningún estudio, una resonancia, un electroencefalograma que haga el diagnóstico. Es clínico y se confirma por las pruebas neuropsicológicas. Perfecto. Doctora, una vez este niño, porque a veces no creemos que se quedan niños para toda la vida, los niños con el espectro autista, crecen, ¿qué pasa con ellos? Ya llegan a adolescentes, a veces convierten en adultos. ¿Qué pasa con esa familia y con ese niño que debería insertarse a la sociedad? Mire, los que tienen un trastorno del espectro autista leve, generalmente son absolutamente funcionales. Tienen ciertos rasgos que a veces la gente ni lo determina. Los más problemáticos son los que tienen T.A. severo, porque tienen mucha discapacidad, no tienen lenguaje, no logran hacerse independientes. Pero gracias a Dios, a pesar de que hay mucho diagnóstico de T.A., la gran mayoría son nivel 1 y nivel 2. O sea que hay buenas esperanzas para esos chicos. Ya yo tengo 25 años que regresar y hacer mi especialidad y tengo muchos adolescentes ya T.A. Son una maravilla. Viene todo el conflicto de la adolescencia como un niño neurotípico, sus cambios hormonales, que quieren novia, que se quieren casar. Pero el gran problema de ellos, por ejemplo, en la adolescencia es la socialización. Una de las dificultades que tiene el trastorno del espectro autista es la capacidad de abstracción. Por ejemplo, eso de entender refranes. Y usted sabe que el adolescente es muy dado al doble sentido, a relajar. Entonces ellos a veces no le pueden seguir el ritmo a sus compañeros. Pero por eso es lo importante de intervenir estos chicos chiquitos. Porque tú los adiestra o le enseñas y pueden ser adolescentes perfectamente funcionales. A veces no le gusta mucho la gente. A veces viven trancados en su habitación. Yo tengo mis pacientes hacia adolescentes. Yo tengo uno que me dice, dile a mi mamá que me desincrima de todas esas clases. Y yo digo, cuando tú tengas tu cédula, tú vienes y yo te saco de todo eso. De todo eso. Porque hay que insistir en las áreas que ellos tienen dificultad. Si el problema es socialización, si los adolescentes neurotípicos quieren estar trancados con un videojuego, imagínense ellos. Entonces hay que estimular esas áreas. Los adultos, perfectamente, nivel uno, nivel dos, se casan, tienen pareja. Tú lo ves que llegan a la oficina generalmente con un hijo, a veces con TEA. Y yo siempre relajo que digo, porque es más frecuente en los masculinos. Entonces viene un papá tranquilo, callado, que no habla. Y una mamá que habla por él, por ellos. Y por todo. Porque generalmente se casan con personas totalmente diferentes. Yo tengo una mamá que me dice, doctora, pero si fuera por él, si no lo enamoro, todavía estuviéramos en eso. Pero pueden hacer su vida. Generalmente cuando son de alto rendimiento son muy buenos profesionales. Son gente por encima del promedio. Algunos terminan siendo gente muy destacada en áreas de informática, en números. Y pueden hacer su vida absolutamente normal. Inclusive, yo tengo pareja, tengo una mamá que me dice, mire, si yo no hubiera tenido un hijo con TEA, yo me divorcio. Porque después que yo tengo a mi hijo y que entiendo a mi esposo. ¡Wow! Porque yo veía unas conductas y decía, no, pero este tipo sí es raro. No, era que era un TEA. Lo que pasa es que era de alto rendimiento. Dicen, ya yo entiendo, ya yo tengo la dinámica de los dos. Ya sabes lo que es. Ya yo no me preocupo. Hay un tema con respecto al TEA, a los niños, a esa población, es la cobertura de la seguridad social. La cobertura, qué sé yo, yo tengo una sobrina en Estados Unidos, por ejemplo, con esa condición grado 2. Y tiene todo, los terapeutas van a su casa y todo eso. Y funcional totalmente. Aquí no hay esa cobertura. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la situación que tienen las familias? Cuando tienen un niño con esa condición y no tienen suficientes recursos. Yo digo que un TEA en una pareja de clase media joven puede ser su ruina económica. Dios santo. Porque es un asunto que tiene gastos por el resto de la vida. Porque terminamos con una cosa y comenzamos con otra. El sistema de salud aquí es de dos tipos, el privado y el público. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos a nivel público del Estado con estos casos. Tenemos los hospitales del Estado, el Robert Reed tiene un sistema, un servicio de salud mental excelente. Rehabilitación hace una parte, los CAI hacen una parte. Pero no es suficiente. No es suficiente. Es como sistema. No damos abasto. Entonces yo creo que hay que orientar la solución de este problema hacia que las aseguradoras den cobertura. Definitivamente. Porque es que no es posible. Inclusive el Estado asumiera esto. Usted no puede hacer 500 CAI. Porque no van a dar abasto. O doctora, el sistema de seguridad social, más que las ARS en sí. Porque es el asis al grila que tiene que poner. Déjeme decirle, porque también tengo que decirlo, nos invitaron a una reunión las personas de la Cisarril, a los psiquiatras infantiles, a los neurólogos, a los gastos, tratando de ver qué es lo que necesita un niño con estas características para ellos pelear porque se incluye en los sistemas de seguridad social. Yo creo que sería algún buen paso. ¿Ustedes le hicieron ese diagnóstico de lo que se necesita? Sí, ellos nos invitaron como sociedad. Y yo creo que es un paso. Algo se está viendo. Sin embargo, yo le digo a las familias, en lo que todo esto se resuelve, usted no puede dejar de hacer cosas. Exactamente. Porque su niño solo tendrá tres años una vez en la vida. Cuatro años, cinco años. Inclusive, por ejemplo, yo, doctora, vamos al CAI. Perfecto, yo, inscríbase en el CAI y mientras lo llaman, porque tienen un volumen. La lista de espera, ¿no? Es que no dan abasto. No dan abasto. Doctora, si calculamos cuánto gasta una familia con un niño TEA en materia de salud y de educación en nuestro país. Imagínese usted que necesita un colegio personalizado de pocos niños por aula. Todos los colegios de pocos niños por aula tienen costos elevados. Si su niño necesita una maestra sombra, eso cuesta más que el propio colegio. Póngase usted que los programas de terapia va a necesitar terapia del lenguaje, terapia ocupacional. Si vamos a la terapia ABA, que es carísima, ya usted sabe. Si hay que hacer una valoración neuropsicológica, estamos hablando, bueno, dependiendo. O sea, vamos a buscar en el sitio que más económico salga. Una familia debe estar invirtiendo mínimo 50 mil pesos en un solo niño. Dios mío. Y la familia tiene que pagar casa, agua, luz, colegio de los otros niños, transporte. Entonces yo creo que es algo que nosotros como neurólogos pediatras y psiquiatras infantiles tenemos que tomar. Hay que trabajar sobre eso. Porque la familia del paciente con trastorno, y no solamente el TEA, el que tiene un déficit de atención y hiperactividad, el que tiene un trastorno del aprendizaje, es un trastorno particular del lenguaje. Son situaciones que no tienen fin. O sea, tú logras una cosa y hay que comenzar con terapia. Con la otra. Entonces sí, sí, definitivamente, yo tengo un papá que me dijo, yo me río, porque de verdad dice, mire doctora, en el niño que me paciente, ahí está lo de cambiar el carro, lo de cambiar la televisión, lo de irnos de vacaciones, lo de comprar la medicina de los otros. Él se lleva todo. Es difícil. Sí, doctora, y hay familia, perdóname, Doris, familia que deciden tener un solo hijo, después que resultó que tenía esa condición, un solo hijo, y no más por el miedo a que el siguiente también tenga la condición. Porque sabemos que hay un riesgo, si en los dos lados, papá y mamá, hay antecedentes de haber un niño con trastorno del neurodesarrollo, aumenta la incidencia. La incidencia. Y tenemos familia donde hay dos niños con TEA. Y hay un miedo natural, porque nadie te puede garantizar, aunque yo te envíe al genetista, que el siguiente paciente pueda o no tener un trastorno del neurodesarrollo. Doctora, le vamos a pedir otro permisito y nos vamos ya a nuestro último segmento. Vamos a hablar de la epilepsia, doctora, y de esos temas centrales que van ustedes a concentrarse en el Congreso. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Gracias por continuar en Dos por Tres en salud. Bueno, tuvimos que despedir a Altagracia, a nuestra compañera Altagracia Ortiz, por compromisos laborales que todos vivimos, doctora del plurí. Ya lo sabes. Esa es parte de... Sobre todo los médicos. Eso es sobre... No, ustedes, yo no sé cómo es que logran establecerse. Esa es parte de nuestra vida, doctora. Y le preguntaba yo, antes de irnos a la pausa, doctora, la epilepsia forma parte de este congreso que ustedes tendrán del 26 al 28, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a inaugurar con epilepsia. El primer bloque, el primer día en la mañana, porque dentro de los pacientes... De neurología es una de las causas más frecuentes de asistencia a la consulta. Entonces, traemos muy buenos especialistas. Tendremos a la doctora Blanca Vázquez, que es una de las jefas de los servicios de Lenguayú. Viene el doctor Demian, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Neurología. Realmente vamos a tener un banquete en cuanto a la epilepsia, tanto en niños como en adultos. Esa primera causa de consulta que dice usted dentro de la neurología, ¿tanto en adultos como en niños o es más en niños que en adultos? ¿Cómo es? Es frecuente en ambos, pero por ejemplo, los pacientes epilécticos, el 75% inician edad pediátrica. Ok. Por lo tanto, para nosotros es una causa de consulta mucho más frecuente e intrusiva que en la consulta del neurólogo de adultos. Perfecto. Si no es la epilepsia, es algún fenómeno que parece epilepsia. Ah, porque hay otros síntomas. No, por ejemplo, hay un grupo de entidades que se llaman eventos paroxísticos no epilécticos. Si un niño se desmaye en el colegio y todo el mundo cree que le dio una convulsión, pero puede ser un síncope, o sea, que si sumamos los que tienen epilepsia y los que tienen fenómenos paroxísticos que hay que descartar epilepsia, realmente estamos hablando más de la mitad de los pacientes que van a la consulta. Que van a la consulta. Eso y trastorno del neurodesarrollo. Son las dos. El pan de cada día que ven ustedes en su consultorio. En un padre, doctora, los padres, las familias, en un niño con epilepsia, o sea, ¿cuáles son esas señales de alerta y qué tratamientos? Yo sé que se ha avanzado muchísimo en estos tratamientos, pero ¿tenemos, República Dominicana, esas respuestas a estos casos? A nivel privado sí, definitivamente tenemos todas las herramientas. Algo importante, que es sobre todo para los padres de los pacientes pediátricos, el 70-80% de los pacientes con epilepsia les va bien, les va muy bien, se pueden sanar, o sea que el sinónimo de tener una epilepsia no es sinónimo de tener una enfermedad para el resto de la vida. Porque antes sí se creía eso, que ya es epilepsia. No es sinónimo de que su niño va a tener un trastorno del neurodesarrollo asociado. El paciente es epiléptico, que su desarrollo neurológico es absolutamente normal y va a seguir siendo normal. Hay un 30, un 40% que la epilepsia es un síntoma de otro trastorno. Por ejemplo, los trastornos del espectro autista tienen con más frecuencia epilepsia. Ah, perfecto. Pero hay niños neurotípicos con un tipo de epilepsia que les va bien, se controlan, se sanan y su vida como si nada hubiera pasado. Eso es importante porque a veces los papás no le dan seguimiento o los pacientes no se quieren beber la medicina, sobre todo los adolescentes, porque creen que se van a tener que pasar la vida tomando medicamentos y no es así. Ahora, hay otro grupo de epilepsias que sí tienen ya un pronóstico diferente, son a veces son de difícil control, son fármacos resistentes que tienen que llegar no solamente a medicación oral, sino que pueden llegar hasta cirugía de epilepsia. Entonces, está todo un abanico de posibilidades. Entonces, por eso hay que ir al neurólogo para saber con qué estamos luchando. Doctora, la gente asocia epilepsia a esas convulsiones donde la persona cae, pero hay algo más simple, digo yo, que quizá puede darle a la gente señal, esto es una epilepsia posiblemente. Mira, lo primero que tienen que diferenciar es que convulsión no es sinónimo de epilepsia. Ah, muy bien. Si a mí se me sube la presión y me da una convulsión, yo tengo una convulsión porque yo no soy epileptico. No es por epilepsia. Si yo tengo una diarrea, se me baja el potasio, el sodio y yo hago una convulsión por un desequilibrio hidroelectrolítico, yo no tengo epilepsia. Epilepsia tiene que ser un evento recurrente que no lo produzca una causa extracerebral. Perfecto. O si es un evento único, que haya una alta posibilidad de que recurra. Entonces, convulsión no es sinónimo de epilepsia. Eso es importante saberlo. Otras cosas, hay muchos tipos de crisis epilépticas. Ok. Una de ellas es la famosa tónico-clónica generalizada, que es lo que la gente dice, cayó al piso, viró los ojos, se hizo pipí. Exacto, sí, sí. Y a veces esas no son las más difíciles de controlar, son las más aparatosas. Pero hay una serie de crisis que a veces pasan desapercibidas. Hay un tipo de crisis que son crisis focales. Por ejemplo, se mueve la carita, se mueve un brazo y el paciente no pierde el conocimiento. A veces el paciente sabe que está teniendo la convulsión. Por ejemplo, hay un tipo de crisis de ausencia. Donde, bueno, ayer vimos un pacientito que lo mandaron porque pensaban que era inatento, no que él no se concentra. Y realmente lo que tenía era una epilepsia tipo ausencia. Se desconectaba. Ah, ok, se quedaba así. Y las mamás dicen, no, pero yo la veía, que ella a veces se quedaba mirando, pero... Y eso es un tipo de epilepsia. O sea, que doctora, es muy importante estar siempre observando los síntomas en nuestros niños. Porque cualquier... Y eso es algo raro. Exactamente. Ante la duda, vaya su pediatra. Acuda a su médico. Y él le dirá, ah, si va para el neodólogo. Y dígaselo. Exactamente. Así mismo es. Doctora, ¿cuál es el tema central del congreso que ustedes van a tener? Básicamente, va a ser nuevas teorías y aplicación de nuevas técnicas. Vamos a tratar de actualizar todo. Vamos a tener, por ejemplo, en la parte clínica, va a haber un bloque de epilepsia, un bloque de neuropediatría que va dedicada a los trastornos del neurodesarrollo. Va a haber un bloque de movimientos anormales, un bloque de enfermedades desmielinizantes, un bloque de cefalea, que es muy importante, bloque de enfermedades vasculares, vamos a tener un bloque de neuroinfecciosa y ya los quirúrgicos van a tener todas sus secciones de tumores, cirugía de columna, cirugía funcional, que es muy importante, esa cirugía del Parkinson, de todos esos movimientos anormales. O sea, que yo creo que va a ser un banquete. Un banquete. Académico. No sé si todavía quedan muchas habitaciones, pero todavía tienen chance. Nuestro turoperador va a ser Turinter. Ah, perfecto. Y repitiendo, va a ser un congreso dedicado a nuestro querido doctor José Silier. José Silier. Doctora, un médico interesado, como usted lo dijo, que está abierto a diferentes especialidades médicas, que todavía quiera participar en el congreso, ¿cómo llega hacia usted? Pueden entrar a la página web de Turinter, en el acápice de congresos, y ahí está nuestro congreso, o llamar directamente con ellos. Perfecto. Ellos son nuestros turoperadores y les van a dar toda la información. Doctora, una última preguntita, sé que el tiempo se nos ha acabado, que es, pasa rápido cuando se habla de temas interesantes, como lo que siempre se habla con usted, doctora. Este estrés que vive el ser humano, hablamos a veces de los entaponamientos en la calle, bueno, de eso que hay que irse, moverse de un lugar a otro rápidamente, afecta a nuestro cerebro. Lógico. El estrés no es malo, sino es sostenido. O sea, el cuerpo humano tiene un sistema de alerta. Si a usted le cae un perro atrás, se dispara cortisol, todo usted vuela a paredes y no pasa nada. Ok. Y ya, el problema es que el estrés que estamos viviendo es como vivir creyendo que tenemos un perro percibiendo durante toda la vida. Entonces, se liberan una serie de sustancias dentro del organismo que tarde o temprano van a afectar corazón, por eso tenemos hipertenso, diabético, los trastornos de memoria. También. Es increíble. El estrés, la memoria tiene tres fases. Usted asimila una idea, la guarda, la almacena y la recuerda. El recordar es eminentemente afectivo. Entonces, si usted está estresado, todo se me olvida, se me queda, entonces se comienza a pensar que tiene Alzheimer. Entonces, le aumenta la ansiedad. Entonces, se le olvidan malas cosas y ahí se... Entonces, definitivamente... Y hay manera de... Ya la última pregunta. ¿Hay manera de controlar, de cuidar su cerebro, cuidar su salud? Cambiar el estilo de vida. Cambiarlo. Y coger la vida más al paso, doctora. Bueno, doctora, queremos agradecerle. La verdad que con usted siempre se trata de buenísimos temas. Invitarles a que sigan este congreso. Este congreso internacional que está el 26 al 28 de este mes en Punta Cana, ¿verdad? Sí. En el Hotel Hyatt. Exactamente. Que sabemos que va a ser de temas sumamente interesantes. Y que a todos, a todos nos importan porque todos tenemos que cuidar nuestra salud. Así que muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos cada vez que siempre le invitamos al programa. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Nos vemos el próximo sábado. Si no pudo ver este programa por aquí, por Teleradio América, búsquenos en nuestro canal de YouTube, 2x3 en Salud. Hasta la próxima semana.